Bueno, compañeros y compañeras, mi nombre es Daniel Herrera, soy Secretario de Media y Técnica de Aten Provincial. Les quiero comentar que el día 26 y 31 el Gobierno ha convocado a las escuelas medias y técnicas a discutir nuevos diseños curriculares, lo que sería una transformación en el nivel medio y técnico de la provincia. Desde Aten estamos convocando a participar en estas jornadas y apropiarnos como un espacio de construcción de un diseño curricular participativo y real. El Gobierno pide que en estas dos jornadas los directores le han entregado ciertas actividades para realizar, en el cual algunas podemos compartirlas, como son el tema de los principios y las garantías y algunos derechos y la inclusión de los jóvenes dentro de un diseño curricular para la escuela media y técnica. Estamos hablando de 90 CPEM y de 23 escuelas técnicas y agropecuarias de la provincia. Estamos implicados todos los docentes a nivel medio y técnico y 46.000 alumnos que tendrían nuestro sistema a lo largo de la provincia. Para comenzar este debate que nosotros creemos necesario, apostamos al mejoramiento de la escuela media y técnica, planteamos cinco puntos básicos para empezar la discusión. Estos puntos son la garantía de la estabilidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación en el nivel. Ya ha pasado esto en terciaria, cuando se estableció la mesa curricular, primero se plantearon las garantías para la continuidad laboral de todos y de todas. Otro punto que consideramos importante sería la creación de horas institucionales y la concentración de horas y cargos. Hay trabajadores que desarrollan su tarea en cinco o hasta siete establecimientos. Creemos que esto tiene que reducirse a una o dos escuelas para poder tener mayor pertinencia y compromiso institucional. Otro punto que consideramos relevante es la participación de todos los sujetos implicados. Esto es, los docentes cumplimos un papel protagónico, pero también la voz de los estudiantes, de los centros de estudiantes, aquellas escuelas que tienen consejos escolares de convivencia. Por eso consideramos necesaria la participación de todos los miembros de la comunidad educativa para atender la diversidad y la complejidad que esto implica a lo largo y ancho de toda la provincia. Otro punto importante que consideramos necesario es el tema de la formación permanente. Si los compañeros y las compañeras en cada escuela media y técnica de la provincia participan en la elaboración de este diseño curricular, vamos a poder discutir las condiciones laborales, pero también vamos a poder discutir las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Si no se modifican las prácticas, es muy difícil. Por eso consideramos que un proceso de mejora requiere necesariamente de la discusión de las bases. Con todo esto, lo que nosotros hacemos es, a partir de los documentos que se han entregado a distintas escuelas, a distintas seccionales y que están también colgados en la página de Aten Provincial, planteamos claramente que hay que participar de estas dos jornadas, hay que apropiarse de estos espacios de discusión y invitamos a que cada escuela se pronuncie en función de estos cinco puntos básicos que Aten plantea como prioritarios para realizar la discusión efectiva de los nuevos planes y programas de estudio. Cuando hablamos de diseños curriculares, lo que normalmente surge es un plan de estudio y programas con contenido. Bueno, esto es lo que estamos invitando a discutir. ¿Cómo vamos a trabajar? Si vamos a trabajar en talleres, con asignaturas, con un ciclo básico de qué cantidad de años, con un ciclo superior o orientado con qué cantidad de años. Por eso, la única manera que esto se puede llevar adelante es con un proceso serio, participativo, democrático y que se den los tiempos institucionales y no las necesidades políticas del gobierno. Es alguien de vocalía, alguien de junta y alguien de la comunidad. Nos parece que hay que generar otra mesa, otra discusión. Y bueno, después se le cayeron los supervisores, porque los supervisores ya lo buscaban como hoy. Después de estas dos jornadas de debate y de los pronunciamientos de cada escuela y de cada comunidad, seguramente se va a dar un espacio de discusión en el Consejo de Educación para que nuestros vocales puedan discutir un nuevo dispositivo de cómo se va a llevar adelante y cómo va a continuar este proceso de discusión. Si el gobierno quiere hacerlo en dos meses, nosotros consideramos que no es apropiado. Tenemos que darnos los debates y poder construir en cada escuela y en cada modalidad el diseño curricular que queremos. Por eso consideramos que la comisión de expertos que la comisión provincial plantea no nos parece adecuado. Tenemos que tener delegados por escuela, por distritos, por ciudades. Este es el debate que nos tenemos que dar y desde allí vamos a poder discutir en el Consejo de Educación cómo es una política de participación real, democrática y participativa. Gracias. 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 Gracias.